Vamos a hablar del libro Transgénicos, Grandes Beneficios, ausencia de daño. Bueno, primera parte, ¿no? En esta primera parte les voy a presentar la introducción y las razones para elaborar el libro. Agradecemos la invitación. Por razones de tiempo voy a leer solo lo que está en oscuras. Entonces, son muchos los señalamientos en contra de los transgénicos, por supuesto, daños a la salud, al ambiente. Tampoco se señalan los beneficios, como lo han declarado algunos grupos. Y con visiones parciales, muchos por ignorancia y visiones limitadas. También en México, la unión de científicos comprometidos. De entrada, señalo que uno de los propósitos de este libro es proporcionar de manera sistematizada la amplia y contundente información científica y técnica que sustenta la ausencia de daño y los amplios beneficios de los transgénicos, construidos por ingeniería genética. No hay evidencia científica relevante, insistimos, de daño reportado. Los señalamientos, por supuesto, de daño, se presentan y se contestan más adelante en el capítulo 6. Insistimos mucho en los cuestionamientos, son falsos, sin sustento relevante. No toman en cuenta los objetivos ni los amplísimos beneficios para la salud y el ambiente de los OGMs. Tenemos más de 100 medicamentos, ahí les muestro algunos después, de origen transgénicos en las farmacias, incluyendo las de México, para atender problemáticas clínicas. Se ignoran los muy importantes beneficios de las transgénicas resistentes a plagas de insectos. Este tipo de cultivares ha cumplido su propósito y objetivo y ha ayudado a contender eficientemente mediante un control biológico no químico con tipos específicos de plaga. Y simultáneamente su utilización ha sido responsable de la disminución en el campo de los insecticidas químicos, productos dañinos a la salud, algunos carcinogénicos y contaminantes de medio a medio, ya que estas plantas transgénicas no requieren los insecticidas químicos para eliminar las plagas. Poco después aparecían las transgénicas, que además son resistentes a las plagas de insectos, son también tolerantes a la erosidad de glifosato. El propósito de estas plantas fue eliminar las plagas de malezas que crecen conjuntamente con los transgénicos y compiten con los recursos. El uso de estos cultivares deberá permitir, en lo que estamos diciendo, el grupo, avanzar en una estrategia de plazo sustentable de alimentos a libre, insistimos, de los dañinos a los insecticidas químicos, ya que estos compuestos se siguen usando en muchos lugares en México, con los cultivos de maíz convencionales para eliminar las plagas de insectos, ya que la siembra de maíz transgénico está detenida por orden judicial. Los cultivos transgénicos y sus productos han sido consumidos en decenas de países por cientos de millones de humanos y miles de millones de animales sin evidencia de daño. Por más de 20 años existe contundente evidencia acerca de 2.000 publicaciones que sustentan la inocuidad y los beneficios. Además, los transgénicos no dañan, insistimos, no contaminan el ambiente, todo lo contrario, reducen considerablemente el uso de los contaminantes y dañinos a insecticidas químicos. Muchos agricultores en diferentes países, no solo en Estados Unidos, sino varios, están adoptando los transgénicos, existentes a plagas de insectos, por los amplios beneficios que ha mencionado, incluyendo además el económico, por dejar de comprar los insecticidas químicos. Es lamentable, decimos, injusto y de verdad lo creemos, que los agricultores en México no puedan usar los transgénicos como en otros países. En nuestro país la demanda colectiva contra el maíz impide su siembra, se busca abocar también la de la soya. Cuando lo verdaderamente dañinos son los químicos que se siguen usando, en México con los cultivares tradicionales. Y por ello también es grave para la salud en México que sigamos consumiendo maíz producido en plantas convencionales que usan los dañinos a insecticidas químicos para eliminar las plagas de estos insectos. No hay certeza que muchos de los granos estén libres de estos terribles compuestos químicos. Por eso demandamos la siembra y el uso de plantas transgénicas sanas. Además importamos estos dos granos, como ustedes saben, transgénicos como alimentos, desde hace más de 20 años, como parte del requerimiento alimentario que se han utilizado en multitud de producción de alimentos, también sin evidencia de daño. Por ello es necesario y lógico que se detecte la presencia del maíz transgénico en diferentes países, incluyendo México. Ciertamente en Estados Unidos, donde el 90% de los cultivares comerciales son transgénicos, insisto, sin evidencia de daño. La evidencia no implica daño ni contaminación, ni significa desde nuestro punto de vista coexistencia e inocuidad. Se reitera, no hay evidencia relevante de daño por la presencia y el uso de los OGM. Las agencias responsables de la inocuidad y la seguridad alimentaria en varios países, que se muestran ahí, no han retirado ninguno de los OGMs que se encuentran en el mercado ni han modificado los límites máximos permitidos para el uso del glifosato que hay que usar ciertamente responsablemente para eliminar las plantas maletas que crecen en los cultivares. Lo óptimo, y lo veremos al final, sería no usar glifosato, alternativa biotecnológica que se presente. En este libro, la información está integrada en la declaratoria, 11 capítulos, 10 anexos, 350 referencias. La versión electrónica es de libre acceso y las presentaciones previas se localizan en las páginas de las instituciones que han apoyado este esfuerzo. El objetivo, se reitera, es que se facilite que la sociedad mexicana y en particular la comunidad académica, como mencionaba la doctora Ruiz, conozcan los amplios beneficios y ausencia de daños de los OGMs para que las decisiones que tomemos se basen en información científica bien sustentada, en posibles beneficios y no en supuestos daños, en dogmas, en señalamientos parciales, muchos diseños sin contextos, varios falsos. ¿Quiénes hemos escrito el libro? El Comité de Biotecnología de la Academia. Un grupo multidisciplinario, ahí estamos los autores. No los voy a leer por razones de tiempo, pero todos somos investigadores de la UNAM y de otras instituciones de investigación, sin vestar, etcétera. Somos un grupo de expertos con reconocimiento científico por sus premios, siete premios nacionales, como el que le acaban de dar a Elena, que otorga el gobierno e internacionales, para tener de alguna manera ahí también una respuesta a este tipo de trabajo. Contribuciones importantes, básicas, como decía la doctora Rosaura, y aplicadas en biotecnología y en las disciplinas que las sustentan, microbiología, biología molecular. Los autores hemos publicado más de 250 artículos y tenemos 40 mil citas a nuestro trabajo. Entonces, para pasar rápido esta parte, agradecemos de verdad a los miembros el esfuerzo y a la Academia Conacyt y a la UNAM por el apoyo en esto. También a la doctora Sol Ortiz y a Renata para la elaboración del libro. Pasando a la segunda parte, que es esto de la biotecnología moderna, porque esta es una actividad sustentable, es una actividad multidisciplinaria. Uso responsable de la biodiversidad, eso es lo que decimos. Los componentes de la célula viva, células y organismos transgénicos y amplios beneficios. Entonces, ¿qué entendemos por biotecnología? Pues, por un lado, el humano, como ustedes han utilizado a otros seres vivos para satisfacer necesidades y se ha dañado el planeta. Muchos recursos se agotan. La productividad agropecuaria es insuficiente. El crecimiento de la población impone producir más alimentos sanos de manera sustentable. en un escenario con mayor contaminación y con efectos graves con el cambio climático. De ahí la relevancia, pensamos, del desarrollo de la biotecnología moderna que contribuye al estudio y caracterización de los vivos que integran la biota. Conjuntamente con otras tecnologías, la biotecnología pretende el uso responsable de los vivos como parte de la respuesta integral y sustentable a las grandes problemáticas presentes y futuros. Es una actividad multidisciplinaria sustentada en conocimiento generada en otras disciplinas como la biología molecular y, estamos hablando a nivel molecular, las ciencias ómicas que permiten, en estas últimas, analizar y medir los componentes de las células y en las técnicas de ingeniería genética y en la edición de genomas tipo CRISPR-Cas, de las cuales también hablaremos, que permiten meditar y construir los organismos transgénicos para dar el valor agregado. El conjunto de todos estos conocimientos y las nuevas, poderosas metodologías existimos, permiten en el estudio integral la modificación precisa, como lo vamos a ver, y la utilización inteligente responsable de los vivos. ¿Qué entendemos por los organismos? Para que tengan ustedes un marco que aquí en la facultad no es tan claro, no tan importante, pero para efecto de hablar en ello. Los vivos son los organismos vivos, sus componentes, en particular el ADN. Como ustedes saben, muchos los vivos, los organismos vivos, entre ellos animales y plantas, estamos compuestos por trillones de células, cada una de estas células tiene diferentes componentes, entre ellos el núcleo donde residen los cromosomas, que como ustedes saben son fragmentos de ADN. A los que se asocian proteínas, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. El genoma es el conjunto de todo el ADN, principalmente en las células, en los cromosomas de la célula. Los genes, además, son fragmentos de ADN en todos. Las células tienen membranas que les permiten contender con todo y se compartan, alimentan. Las proteínas, es muy importante, son las herramientas más importantes con las que cuenta la célula, se asocian, forman diferentes estructuras, como los cromosomas membranas y organelos como ribosomas. En estos organelos se sintetizan las proteínas, que son polímeros biológicos, todos ellos integrados por 20 diferentes aminoácidos. Además, las proteínas, como la insulina, pueden tener otras funciones importantes en nuestro cuerpo. Entonces, como ustedes saben, el ADN es esta estructura maravillosa, esta refinaria que tenemos todos los seres vivos, de doble hélice, es la misma en todos nosotros. Permite su funcionamiento, incluyendo la replicación del ADN, responsable de transmitir la información genética. La secuencia de los nucleótidos es la secuencia que tiene cada uno de ellos, uno después del otro. Esto es general, esto es universal. También es universal el hecho que los cromosomas son estructuras que entran en el núcleo de las células y están integradas por una molécula de ADN, eso también es universal, por proteínas y moléculas de ARN que permiten funcionar y juegan papeles importantes en la regulación genética, epigenética de las células. Los genes son segmentos específicos de esta doble hélice. Cada especie tiene un número específico de cromosomas y de genes, los genes codifican para proteínas y cada especie tiene entonces un número específico de proteínas codificadas sus genes. Los seres vivos compartimos, y esto es muy importante, compartimos muchos genes y proteínas porque tenemos, como ustedes saben, un precursor biológico. Entonces, habiendo dado esto de base para entender los organismos, ¿qué es esto de la ingeniería genética? Bueno, en 73 aparecieron estas técnicas y con estas metodologías la biotecnología se modernizó, gracias a ello, fue posible hablar genes específicos de cualquier organismo con todas estas capacidades, e introducirlos a otro ser vivo mediante mecanismos de transferencia horizontal de ADN, usando técnicas de ingeniería genética y generar así organismos transgénicos u OGMs, que son los que vamos a hablar. La transferencia del ADN y la incorporación de un transgénico en la célula receptora implica la reorganización del ADN del organismo receptor, que ha adquirido un gene nuevo, de otro origen, pero natural, insistimos, que le confiere nuevas propiedades que residen del transgénico. Es importante enfatizar que todos los genes que forman parte, que existen en los seres vivos, han existido en la naturaleza por miles de años. Esto convierte a los genes, en parte natural de la biota, en elementos naturales, y por ello la construcción de transgénicos es posible viable biológico, molecular y naturalmente, porque los organismos vivos pueden incorporar genes de diferentes orígenes, ya que tienen todos la misma estructura secundaria en general, que no resultan extraños al estar compuestos todos de ADN, y que pueden incorporarse de manera natural en genoma. Múltiples ejemplos de transferencia horizontal de ADN en la biota, proceso que se denomina transgénesis, que se explica en detalle en el libro, que lo podemos ver después, soportan la existencia de transgénicos, construidos usando el ejemplo de la transgénesis, que son utilizados responsablemente y con propósitos precisos. Insistimos, la razón más importante que permite la transgénesis y la construcción de transgénesis es que la estructura general de la doble hélice es compartida por todos, es decir, las dos hélices y sus componentes están organizados de la misma manera y con las mismas distancias en todos. Lo anterior implica que cuando un fragmento de ADN es introducido por transferencia horizontal de la transgénesis, por técnicas de ingeniería genética, usando ciertamente elementos naturales como los plasmas de ADN, en la construcción de transgénicos, el ADN foráneo, si no es degradado por la maquinaria celular, puede incorporarse como parte del genoma de la célula receptora mediante un rearreglo de ADN, llamado recombinación genética. Y por ello los transgénicos, insistimos, son de bajo riesgo porque los genes son naturales, a diferencia de los insectos químicos. Así, el ADN foráneo o transgénico, como vemos en adelante, va a formar parte del genoma de la célula receptora como un nuevo segmento de ADN, permitiendo nuevas propiedades que reciben el transgénico. Esta es una figura donde muestra un esquema simplificado para explicar la construcción de transgénicos mediante el mecanismo de transferencia horizontal de ADN, por el cual se pueden incorporar introducir genes, transgénicos, como fragmentos de ADN en el interior de las células y de los núcleos. Se muestra el esquema de una sola célula, la cual incorpora un transgen como parte de uno de sus cromosomas en un núcleo. Luego la transfieren a sus hijas mediante el fenómeno de replicación también, en particulares, en el caso de las plantas transgénicas, el fitomejorajimiento mediante ingeniería genética es utilizado para transferir ADN, otra vez, de un esterólogo, usando un plásmido natural de la bacteria Tomefacins como vector a núcleos de células vegetales, que luego se multiplican, como ven ahí en la gráfica, dando lugar a una planta transgénica. Herrera desarrolló en 83 esta tecnología como parte de un grupo. Voy a pasar ahora a presentar brevemente cuáles son algunos de los ejemplos que a favor de los transgénicos documentos. En este tema, en este capítulo, se presentan importantes documentos elaborados y destinos por grupos de expertos y asociaciones científicas por varias academias de ciencias que han dado su apoyo para el uso de los transgénicos y la biotecnología. Entre ellos, dos declaraciones firmadas por premios Nobel. También un completo y muy reciente trabajo 16 elaborado por las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos. Aquí está la declaración del grupo de premios Nobel a favor de la biotecnología de los transgénicos. Señala que las plantas transgénicas representan una tecnología perfeccionada a agricultura de precisión que es superior a la actual, que los OGMs son inocuos. Hemos firmado esta declaración. Miles más de 10.500 personas, la mayoría científicos, que entendemos también. Esta es la declaración que es parte de las figuras y la otra que voy a pasar rápidamente es la de la NACEN, las Academias Nacionales de Ciencias, de este valioso documento que compendian los beneficios y la ausencia de daño por utilizar plantas transgénicas. En el 2016, esta es la cara toda de la figura que está en el libro, en el libre acceso. Y de ahí voy a pasar directamente a los propósitos y beneficios de los transgénicos en las siguientes tres transparencias. Los transgénicos, construidos por ingeniería genética, insistimos en diseñar y construyen a fin de generar nuevas características en el receptor proveniente de otro organismo vivo. A esta reside en el material genético del transgénico y el propósito es atender presentes demandas futuras. De esta manera ha sido posible desarrollar mejores, más precisos y poderosos sistemas biológicos. Y han tenido ya logros muy importantes, aunque no se hace. Con los conocimientos existentes sobre los organismos vivos, que indudablemente son complejos, y usando las técnicas de ingeniería genética, sí podemos predecir, diseñar y construir responsablemente organismos con nuevas propiedades importantes, residentes en transgénicos, que no hubieran podido, y esto es muy importante, construirse de otra manera. Acabo las últimas dos beneficios. Insistir en diferentes sectores, en de la salud, porque es importante que se dé el contacto de todos los medicamentos, de origen transgénico, para entender enfermedades clínicas y enfermedades infecciosas, más de 100 medicamentos. También en el sector alimentario y el ambiental, mediante el uso de las transgénicas, distintas, primero las plagas de insectos, orgánicos y alergénicos, que son los cultivos a los que nos referimos, vamos a concentrarlo, analizarlos y evaluarlos en este trabajo, que han permitido, insistimos, avanzar en la sustentable vida y alimentar, y no, se cultivan, procesan y comercializan, consumen. Los productos procesados, existen en los supermercados, y se han consumido por cientos de millones, miles de millones de animales en decenas de países, incluyendo México, que importa maíz y soya como parte de la demanda por estos alimentos que se procesan y se consumen. Ya habíamos dicho en Estados Unidos, más del 90% del maíz, las soyas son libres de los transgénicos, son libres de los insecticidas y transgénicos, que son, insistimos, los insecticidas químicos, los verdaderos causantes del daño en México a las plantas transgénicas. Por otro lado, la aprobación de todo alimento transgénico requiere de un protocolo de evaluación para demostrar su inocuidad, tanto como establecen las agencias sanitarias en diferentes países. Entonces, esto está perfectamente regulado, consumimos alimentos transgénicos que llevan dos genes, ADN, otra vez naturales, adicionales a los 20.000 que tienen las plantas de maíz, es mejor los genes y proteínas naturales que las insecticidas químicas. Estos cultivadores transgénicos realmente han propiciado eliminar en muchos países las plagas de insectos y el control de las malezas. Simultáneamente, se insiste, han permitido, pero no en México, el uso de los insecticidas químicos. Muchos carcinogénicos que lesionan la salud y contaminan. Siendo esta uno de los grandes beneficios que no se reconoce y ya que las plantas transgénicas recién son los insectos, no requieren, insistimos, los insecticidas químicos. Termino la parte de beneficios, por todas las ventajas, incluyendo el económico también, por no comprar a los químicos. Los agricultores hoy están adoptando los transgénicos productos. Las amplias evidencias que hemos hecho. Se están señalando todas en cada uno de nuestros párrafos, sustentando la ausencia de daño por los humos de estas plantas y sus productos. Se presentan en los capítulos 4 y 6. Es grave y responsable, pensamos, en moral, seguir sembrando, consumiendo maíz convencional, tratado con los cañinos insecticidas químicos para eliminar los plagas de insectos. Ya que la siembra de maíz transgénico está logiado, por supuesto, daños, sin evidencia de daño. Cuando este tipo de maíz se ha sembrado, en mucho tiempo en México. La última transparencia que tiene que ver con la parte de los beneficios, es esto, señalábamos, ahí están los ejemplos procesados de alimentos transgénicos, en el súper, las diferentes plantas transgénicas que se cultivan en muchos países y también un elemento muy importante en el camote, realmente es un organismo naturalmente transgénico, en el cual la bacteria, agrobacterium, se metió y le dio ventajas a esto. De aquí voy a pasar directamente ya a la parte de los señalamientos en contra y me voy a la hoja, 66. Publicaciones en contra, en el capítulo 6 se menciona, las hemos listado para irlas analizando una por una, en contra de los transgénicos, por supuesto, daños, respuestas y consideraciones que sustentan, se incluye en la presentación para responder a lo mejor, algunos señalamientos y respuestas más recientes de los detractores en cursivas, porque se publicaron después del libro. Somos reiterativos para contener con la amplia, parecida y falsa información sobre los contos de los transgénicos. Esta es la introducción que no leo, simplemente para que la vean y esta es un conjunto de referencias que también dejo ahí de soporte, incluyendo las que han publicado varios de mis colegas que están aquí, Álvares Buya, Muñuelos, etcétera, en este capítulo 6 se presentan los diferentes cuestionamientos por daños, por los OGM, tenemos 44 hojas y después las respuestas, los daños para el consumo, incluyendo el uso responsable del gilifosato, los métodos para la construcción de los OGM, los daños esperados por una de las plantas, la pretendencia de las variedades transgénicas, resistencia a plagas, la siembra y cultivar, es en particular el maíz, los cuestionamientos a la consistencia, la ausencia de los beneficios y la propiedad de las semillas que terminan. Entonces, voy a pasar directamente ya a la parte de las conclusiones con la que termino. Esto lo estoy dejando a través de contexto y de apoyo, por si se quiere recorrer, paso a la página, siento que le dicen, y voy sobre las conclusiones. Conclusiones y recomendaciones. Gracias. Se concluye que las publicaciones y cenamientos en contra de los transgénicos, otra vez, vamos hablando de la resistencia a las plagas y el sexo y tolerancia al gilifosato, esos productos por supuestos daños, no tienen sustento científico relevante, en particular los de Álvaro Buya, los artículos de Seralini, los gestionamientos de diferentes grupos de organizaciones y activistas que aparecen en la prensa. Se insiste, y ahí está en la referencia, ahorita vamos a hablar del de Seralini, se insiste que no hay evidencia relevante de un daño documentado a la salud, a la biodiversidad, por el consumo de estos transgénicos, a diferencia, insistimos, de los dañinos químicos que sí los cautan y que no se utilizan ya las plantas transgénicas. En particular, el famoso artículo de Seralini ha sido descalificado por la comunidad científica en el capítulo 6 lo vemos con detalle y en el 4, y se incluyen a continuación los señalamientos, lamento lo apretado de la siguiente, pero bueno, lo tenemos que poner así. Las publicaciones de Seralini, 12 y 14, de hecho un solo artículo, reporta daño en animales de laboratorio por consumir transgénico, tratado con glifosato, en los cuales los detractores en esta publicación siguen sustentando el daño por el consumo de los transgénicos, han sido contundentemente analizadas y descalificadas a nivel mundial con decenas de reportes en contra. La ESA, que es esta agencia europea de seguridad, señala que no se puede sacar conclusiones sobre las diferencias de los tumores basándose solamente en el diseño y análisis de los datos reportados. También la ESA lo califica como un artículo de calidad científica insuficiente. No siguieron los protocolos de la ESA, muchos de las conclusiones no se pueden deducir de los datos reportados. Los autores tratan de engañar, confundir. Insistimos, las amplias y contundentes evidencias de descalificación motivaron en el 14 que el editor de la revista se había publicado el artículo, lo detractara, allí lo tienes en la figura 5, sin hacer ningún cambio. Será el único colaborador re-publicar el mismo artículo, el 14. En ciencia, en el área de la biología molecular, los resultados que publicas para validarse tienen que estar reproducidos por alguien más. Es parte de la cultura y la tradición científica. Los resultados que publican para validarse. Es parte de la cultura y la perdón. Los resultados de un solo artículo de Seralini con datos a la salud no han sido validados por nadie más. Al revés, cientos de artículos, menciono adelante, señalan la ausencia de daño y descalifican el artículo de Seralini y que con ello para nosotros y para muchos miles es falso. Entonces, pedimos a los descriptores no seguir abandando la farsa de Seralini porque buscan confundir de manera irresponsable a la sociedad. Entonces, paso a la siguiente, sobre la parte de la inocuidad. Cientos de artículos, reportes de academias, otras organizaciones, evaluación de agencias, sustentan la inocuidad cultivadas de las transgénicas, incluyendo la ausencia de daño en animales de laboratorio de las transgénicas, cultivadas con gifosato. Durante periodos largos conforme a los protocolos de la ESA, obviamente, en los capítulos estos se presentan en detalle en el tiempo para que le entremos a ver esto. Para sustentar con amplia evidencia científica la inocuidad y los beneficios de los O.G. publicaciones que los detractores no reconocen, dicen que no publicamos en el asunto de la Gaceta las evidencias. Allí están EFSA 2011, EFSA 2012, Hermann y Price 13, Hermann, Rick Roach 13, 14, Nicole y Abaneman. Allí están las evidencias que sustentan y todos son metanálisis. Uno de ellos es el que sigue, los dos que vamos a ver. Son metanálisis de Rick Roach que revisa 44 artículos arbitrados que fueron revisados de manera independiente de los autores por la propia EFSA, la cual publicó a su vez 60 publicaciones, 60 opiniones adicionales avalando la ausencia del consumo de los transgenios y sus productos. Y así contestamos el señalamiento de los detractores y los autores de los artículos han sido vendidos a las transnacionales. La EFSA hizo la propia evaluación. Otro metanálisis muy importante para sustentar también la inocuidad además del que acabamos de ver, también del grupo de Rick Roach incluye la caracterización fina y detallada por ciencias ómicas e insistimos de decenas de trabajos de alimentación de animales de laboratorio con transgénicos y sus productos. Los resultados señalan que no existen cambios importantes en los componentes de las transgénicas RNA, proteínas y metabolitos cuando se comparan las plantas condicionales y molecular sustancialmente equivalentes. Además, gracias, tampoco se detectaron cambios inesperados. Las plantas transgénicas construidas por ingeniería genética producen la proteína para la cual codifican transgén sin resultados inesperados. Si hubiera habido un cambio importante se hubiera detectado mediante estas ciencias. Estos resultados resumen el señalamiento de Elena que se contesta más adelante sobre los métodos de construcción de los OGMs que las plantas transgénicas generarán problemas. Los resultados indican que los científicos conocemos lo suficiente para predecir estos organismos y podemos predecir el tipo de cultivo construido. El sustento de la necuidad los alimentos transgénicos libres otra vez de los insectos que se han sido consumidos por 20 años o cientos de millones consumimos alimentos transgénicos y existimos que llevan dos genes adicionales. Todos los animales que estamos hechos principalmente de genes consumimos esto. Todo lo anterior sustenta contundentemente que estos organismos transgénicos son inocuos a la salud y no tendrían que hacer daño ya que son muy parecidos a las plantas parentales. También en soporte de la necuidad las agencias responsables de la seguridad alimentaria no han retirado ninguno de los productos transgénicos que actualmente se comercializan y aunque ha habido cuestionamientos no ha habido cambios. Tampoco se ha reforzado y es importante por el artículo que acaba de publicar Elena los límites máximos de la concentración del glifosato que se utilizan para eliminar las malezas. El uso de la herbicida debe hacerse responsablemente informada y conformada porque su abuso indudablemente puede causar daño a la salud y contaminar el ambiente. Es importante que tengan este elemento de contexto. En Estados Unidos el glifosato es un reporte muy reciente se señala en los reportes de Denise que el glifosato es una herbicida de baja toxicidad contribuyó con sólo el punto 1 con sólo el punto 1 por ciento del maíz punto 3 de soya en los casos de toxicidad encontrados en estos por otro lado la EFSA la europea acaba de renovar el permiso del uso responsable de el glifosato para eliminar la maleza si no se usa el glifosato se reduce la productividad y se pierden las cosechas los agricultores usan el glifosato desde hace más de 2050 antes de los transgénicos que no es un producto transgénico ni pertenece a las transgénicas para evitar desquilitar eliminar a mano las malezas Estados Unidos y Europa siguen usando responsablemente esta herbicida porque es necesaria en México tenemos una gran oportunidad que vamos a comentar más adelante biotecnológica para eliminar el glifosato por la presencia de este tipo de maíz en México se han detectado muchos países que lo consumen y lo incorporan en productos se reitera la presencia de maíz transgénico no implica daño ni contaminación a nuestro juicio lo hemos dicho mucho significa novedad o existencia como se ha detectado en muchos países ya que las plantas insistimos no son plantas génicas son muy parecidos a las parentales ¿dónde está la reiterada evidencia de daño de contaminación? no existe ni habrá ya que las plantas transgénicas son muy parecidas y coexistirán y aquí vemos más adelante la transparencia de la tabla de coexistencia y queremos insistir en el último par los genes son fragmentos naturales de ADN existen en todos los seres vivos y los humanos comemos genes y no habrá bronca son genes proteínas aquí está una tabla de nuestro libro coexistencia exitosa en países que producen y comercializan cosechas de maíz genéticamente incluyendo orgánico desde hace muchos años entonces faltan tres son muchos importantes los beneficios de los transgénicos presentados previamente se reitera gracias al uso de estas plantas se han controlado las plagas de insectos y se ha reducido el uso de los insectos también las malezas usando responsablemente el glifosato en Estados Unidos ciertamente en otros lugares el uso del glifosato se ha abusado este tipo de cultivares representa un avance muy importante en la producción sustentable de alimentos muchos países están adoptando las transgénicas por los amplios beneficios incluyendo los económicos otro gran beneficio se insiste es que no hay evidencia de daño ni a la salud al mediamente por estas plantas en cambio de los insecticidas químicos que si dañan se siguen usando lamentablemente tengo que acabar perdón se siguen usando lamentablemente en muchos lugares en México con los cultivares convencionales en particular el maíz para eliminar las plagas de insectos ya que la siembra del maíz está prohibida por supuestos daños y las plantas transgénicas los posibles casos de cáncer insisto esto es muy importante que lo discutamos que pudiera ocurrir por el uso de maíz en México serán debidos a los insecticidas no a los transgénicos aquí está el asunto este y otro beneficio esto es lo de Luis y es muy importante y luego termino con dos más esta es la tecnología que está desarrollando Luis del uso de las plantas transgénicas que tienen capacidades para crecer en fosfito como fertilizante las malezas que hay que eliminar con el herbicida no crecen en fosfito y por ello no requerimos con estas plantas el uso de los herbicidas entonces podríamos tener plantas transgénicas que no requieren los insecticidas y plantas transgénicas que no requieren los herbicidas y también como parte de esta transparencia se señala que las patentes de las semillas transgénicas de la presidencia plaga vencerán pronto y por ello podremos empezar a usar algunas de estas y hay que discutirlas con las compañías transnacionales como genéricos para avanzar en un planeta menos contaminado las dos últimas transparencias honestas no es la recomendación del libro y quiero insistir en ello propiciar la sustitución de los transgénicos en los cuales me dicen sino señalar que hay que sumar experiencia y tecnologías responsables para la biotecnología si ya voy esta es la última doctora que presentamos se agravarán incluyendo la deficiencia de la fertilidad ambiente la distorsión del principio y precausorio sin existencia de daño por rusoje de meso y los señalamientos de los detractores que no son seguros llevaron el 13 como ustedes saben a la decisión legal de impedir el cultivo del maíz transgénico y los intentos de bloquear la zona que son a nuestro juicio inadecuado porque además consistimos importamos 70% del maíz que consumimos en los Estados Unidos por todo lo anterior termino esta me quedará la otra para discutir después por todo lo anterior demandamos respetuosamente que tomando en cuenta todos estos se pueda abrir la discusión ya lo que tenemos en la última transparencia la discusión ahora que vendrá el cambio del gobierno que se abra un espacio de discusión para sustentar con base en todas las evidencias el análisis y el uso de los órganos transgénicos gracias y perdón por pasarla era importante decirlo gracias aplausos aplausos